sino es cómo llevamos a cabo todo y podemos descifrar lo que el Señor realmente quiere que decidamos hacer y nos vamos con esa agenda de decir tengo la seguridad y tengo la certeza de ahí algunas cosas, de acciones que tengo que plasmar y creo que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar me gustó este ejemplo que el pastor decía esta construcción fina nos permite muchas veces repensar qué es lo que Dios viene hablando qué es lo que Dios está tratando dentro de cada uno de nosotros y vos decís, ¿y cómo lo implementamos? ¿cómo lo llevamos a esto? porque hace tiempo dejamos ser esa iglesia que nos emocionamos simplemente con una palabra con un mensaje nos vamos vislumbrados a nuestros hogares nos dura un año, no, quizás mucho un mes, unas semanas, nos dura esa cuestión pero después como que necesitamos y nos hacemos adictos a eventos o a prédicas o a oradores porque necesitamos algo diferente porque ya nos aburrimos, ¿sí? o soy el único inconverso mundano ¿qué les pasa? creo que a todos nos pasa en cierta manera eso y creo que ahí está la construcción de recordar, recordar, recordar si hay una palabra siempre que aparece en la escritura es la palabra reiteración el repetir si hay algo que el Señor nunca se cansó es de repetir a su pueblo lo que tenía que hacer reiterar las cosas y hay cosas que nosotros tenemos que reiterarla pero lo tenemos que ver materializado en nuestra vida lo tenemos que ver como una construcción de lo que vamos a hacer no una construcción de nuestros pensamientos simplemente porque no estamos oyendo no estamos expuestos a estos ámbitos para construir un pensamiento y tener una filosofía o una posición adquirida de cómo pienso a diferentes cosas sino la construcción es qué es lo que estás sobre edificando a lo que el Señor está hablando ¿amén? quiero compartir algo rápidamente con ustedes y pensaba en todo este tiempo en la idea de que nosotros muchas veces estamos expuestos a diferentes escenarios de la vida y no quiero hacer énfasis en ningún tipo de escenario simplemente que usted va a pensar en su escenario que le toca transitar cada uno tenemos un escenario muy diferente a otro cada uno tenemos nuestras propias batallas cada uno poseemos nuestros dilemas nuestras dificultades y desafíos por sortear y algunas personas se ven muy tan metidos en el asunto que muchas veces todo lo que Dios habla todo lo que Dios parece resaltar no nos alcanza para de pronto salir a flote nos vemos sumergidos en crisis personas que incluso tienen problemas precisamente no pueden salir de algunas cuestiones del pasado y precisamente como que precisamos una ayuda de algo pero a la vez nos vemos que a la larga manifestamos el resultado de vivir en medio de una situación que no podemos salir y hay cosas que nosotros tenemos que en realidad confesar al Señor confesar a nuestros pastores a nuestros líderes y hay cosas que son crisis que el Espíritu Santo permite que atravesemos como decía la pastora el día de ayer para ver de qué estamos hechos o dónde estamos afirmados porque todos vienen todos venimos de la misma palabra todos oímos la misma voz todos somos guiados por la palabra del Señor pero los resultados son totalmente a veces contrario y diferente a lo que nosotros creemos podemos decir pero no sé qué pasa conmigo que esto no funciona así y hay diferentes escenarios entonces hay el Señor y ustedes lo pueden ver a través de las escrituras siempre toda la realidad de lo que Dios quiere llevarnos a toda su realidad hacia el propósito eterno nosotros como como colaboradores de este diseño de este propósito eterno de Dios siempre el Señor hay dos palabras que nos van a resonar la palabra es incomodidad la palabra es precisamente estar insatisfecho muchas veces con nosotros mismos y a veces la insatisfacción tiene que ver con algo personal pero muchas veces esa insatisfacción está precisamente generada por el Espíritu Santo para que realmente nos lleve a una dimensión que Él quiere que nosotros estemos si lo ponemos a pensar en diferentes ejemplos de las escrituras cuando uno ve la vida de un Ananías por ejemplo un Ananías fue llevado a un escenario totalmente incómodo se le apareció el Señor y ¿qué le dijo? Ananías necesito que hagas un trabajito quiero que vayas a la casa de un tal hay un no sé si lo conocés Saulo de Tarso Ananías le respondió Señor he oído mucho acerca de este muchacho de este hombre ¿cuántos males le ha hecho a todos los hermanos a todos los santos de Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todo lo que invoca en tu nombre te la traduzco en argentino básico es corro riesgo en mi vida es posible que por ahí no la cuente cuando si vos me mandás me estás mandando al martirio me estás mandando precisamente digan conmigo estaba incómodo y muchas veces nosotros vamos a tener que sortear el estado de incomodidad porque muchas veces la obediencia no tiene lugar en los lugares donde estamos cómodos la incomodidad es parte del diseño y del propósito del Señor nuestra propia incomodidad esa insatisfacción que tenemos pero al final no sé para qué tanto si hacemos esto si hacemos la voluntad del Señor venimos a todas las convenciones venimos de la P todo esto no 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 la incomodidad es parte de lo que el Señor quiere generar en la vida de la iglesia pero no es porque Dios te dice ay la verdad que me causa mucha gracia lo incómodo que te pongo no es que precisamente el Señor tiene que matar tus perspectivas personales para hacernos ver cuál es la perspectiva eterna de lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros alguno puede levantar su mano al cielo y diga el Señor sabe lo que hace dentro mío porque muchas veces nosotros tenemos temor nos surgen temores y a veces hay cosas y no lo entendemos que hacía una nanía y bueno usted conoce la escritura y cuando fue mira se me presentó el Señor y me dijo que tengo que orar por vos poner las manos así que bueno hermano Saulo hermano Saulo le dijo o sea ya estaba Dios te va a llevar y Dios nos va a llevar a hacer cosas que la mente humana nunca cree compatible nunca cree lógico nunca cree algo que voy a decir coherente para la razón humana el Señor nos va a llevar pero hay un ejemplo que quiero profundizar con ustedes vamos a leer en Éxodo capítulo 2 versículo 22 Éxodo 2 22 dice y ella le dio a luz un hijo al cual Moisés llamó Gersón pues razonó soy un extranjero en tierra ajena quiero entrar en este ejemplo porque todos conocemos la historia de Moisés y Moisés fue un muchacho que como ustedes saben fue criado por su propia madre pero en un palacio con todos los lujos con todos los privilegios pero él se consideraba una persona con una identidad a tal punto que ustedes los pueden ver expresado cuando encontró a ese egipcio que estaba maltratando a ese hebreo y él accionó en su en su razonamiento y en su formación hizo lo que tenía que hacer la historia dice que salió corriendo huyó de la tierra y podríamos decir bueno se manda a mudar del lugar Dios lo salvó Dios lo ayudó sí todas esas cosas podemos decir bueno pero encontró a Getro encontró seguridad encontró un hogar se conoció con Séfora se casó bueno ya tiene la vida realizada ya hizo la vida tuvo un hijo pero la palabra me dice que cuando tuvo el hijo le llamó Gersón porque se sentía un forastero en tierra ajena esta palabra a mí me habló el señor hace un tiempo atrás donde precisamente parece que hay cosas que cuando la hacemos bien parece que se surten surgen un montón de inconvenientes no sé a cuánto les pasó a ustedes que ustedes se están preguntando si lo que están haciendo pues si parece que tengo en vez de a Dios a favor lo tengo en contra pues si no puede ser que esto me salga así levánteme la mano si a usted le pasó algo parecido no me siento el único inconverso en este lugar entonces hay cosas que vos decís la hago bien pero hace cuenta que vos decís me siento incómodo no me siento realizado no me siento feliz con esto y esto tiene que ver con lo que estamos planteando del principio las incomodidades que Dios comienza a generar en nosotros porque las incomodidades que Dios comienza a generar no es para que vos vivas una vida sino para que comiences a comprender el plan eterno el cuadro completo la dimensión entera de lo que Dios quiere hacer con tu casa con tu vida y esto no es que tenga algo en sí mismo ni es que algo romántico hermanos Emo vamos a tratar y creo que con esta palabra que estamos escuchando hace tiempo y de esta mañana más que nada ya el tema de eme aquí envíame a mí dejó de ser algo romántico dejó de ser algo ay eme aquí si las naciones para Cristo dejó de ser algo romántico porque las naciones para Cristo te va a llevar tu vida te va a llevar a incomodidades te va a llevar a cuestiones que son díganme en el lugar en el ámbito donde está injusta pero es injusto esto que me pase a mí ¿cuántos se han planteado eso? pero si yo amo al Señor si yo hago esto ¿por qué me pasa esto? bienvenido al propósito eterno del Señor donde precisamente nuestras injusticias quedan a un costado de lado porque vamos a levantar la justicia eterna del Señor bienvenido a este mundo donde muchas veces nos sentimos insatisfechos Moisés era esa persona que se sentía forastero en tierra ajena se sentía mal cualquier persona le hubiera dicho bueno ya hice una nueva vida hermano debía vivir en lujos como dice un amigo allá en Chivilcoy andaba con el camello con llanta deportiva o sea tenía todos los deleites tenía todos los placeres pero el tipo se le vino abajo todo ese mundo por creer una precisamente algo que era justo no puede ser esta injusticia que un egipcio esté maltratando vamos a orar como tenemos que orar sin embargo se fue a hacer un trabajo que no había hecho pastor de ovejas se fue al campo solo conoció bueno me caso con esta mujer si la amo con todo mi corazón pero hay algo más que no necesito esta es una también una lección para todos los solteros que andan buscando una esposa de que no todas las esposas te van a solucionar la vida el matrimonio no soluciona la vida a las personas no lo que le falta es una mujer no lo que le falta es encontrarse con el señor no lo que falta hermano es que no estamos aburridos acá con con mi esposa y vamos a buscar un hijo porque estamos aburridos comprate un perro claro o sea no se trata de tener un hijo para encontrar un poco más el sentido a la vida a ver que hacemos con esta con la familia como todo el mundo lo hace Moisés se sentía incómodo Moisés se sentía un extranjero en tierra ajena se sentía algo raro la insatisfacción era es parte muchas veces de los procesos porque de ahí si usted lee y sigue leyendo el libro de éxodo capítulo 2 usted dice y llegó a los oídos del señor el clamor de un pueblo y oh casualidad en el capítulo 3 empieza a narrar de que Moisés empieza no encontraba pastura para sus ovejas y empezó a caminar hasta que se encontró con la zarza pero eso usted lo lee en un abrir y cerrar de ojo en un rato en un par de segundos que estuvo dos días caminando el tipo con las ovejas hasta encontrar pastura hasta que se encontró en Horeb donde el señor le habla pero bueno eso es para otro mensaje entonces hay cosas que nosotros no vamos a cambiar en nuestra manera de concebir este evangelio porque precisamente no queremos negociar nuestra comodidad no queremos negociar nuestras cosas que estén en orden nuestras finanzas que estén totalmente súper ordenadas para decir si me sobra algo entonces pongo para la obra del señor si me sobra algo si creo que es conveniente porque soy muy organizado en las finanzas en los tiempos en el trabajo en la casa y tenemos todo tan ordenado y todo tan controlado y cómodo que no tenemos lugar para el propósito eterno del señor porque parte de un evangelio antropocéntrico se encargó de poner el evangelio al centro del hombre a la necesidad del hombre en la voluntad de la persona en todo lo que quiere la persona diga conmigo ese no soy yo si algo estamos entendiendo de que esta causa es mucho más grande que nuestra felicidad en esta tierra si algo estamos entendiendo que esta causa es mucho más grande de nuestro bienestar de nuestro confort o de nuestras urgencias que son justas todos tenemos metas ¿sí? levanten la mano quien tiene metas en la vida todos tenemos algún propósito alguna meta o sea las metas son la meta si es una finalidad donde puedo dirigir todos mis deseos todas las acciones hacia donde me quiero enfocar hacia donde quiero ir las metas pueden servir para un montón de cuestiones esto lo hablo con un montón de adolescentes hay una generación adolescente que usted la conoce no están acá como dijo el profeta Jonathan pero por allá por Chivilcoy yo les presento a varios hay una generación adolescente que no tienen en sí algo por qué lograr algunas cuestiones en la vida entonces vos tenés que hablarle bueno ¿qué vas a hacer? vas a estudiar vas a trabajar ponete un objetivo trazate un objetivo tenés que comenzar a hacer algo porque las metas sí generan una fuerza motivadora importantísima las metas sí ayudan a combatir la pereza la holgazanería la baja autoestima la indefinición de un montón de cosas mejora tu rendimiento en el día lograr una meta te saca el sueño muchas veces de un montón de cuestiones entonces vos decís quiero este título y bueno por ese título y te esforzás y le metés y te invito a tus amigos a salir no porque tengo que estudiar ¿sí o no? o los que tienen un emprendimiento o decís bueno no es hora de andar gastando dinero es hora de reinvertirlo porque necesito este emprendimiento que sea sólido ¿sí o no? ahora cuando nosotros las metas son más importantes que el propósito eterno o que la meta de lo que el Señor quiere lograr es ahí donde está la confusión de nuestras vidas es ahí donde se nos cruzan los cables déjenmelo explicarlo de esta manera porque creemos de que la meta de lo que Dios puso simplemente son nuestras metas personales y las ponemos sobre toda meta o propósito del Señor que tiene que ser llevado a cabo en toda la tierra y este llevado a cabo en la tierra muchas veces no tiene que ver con todo el mundo en sí tiene que ver con el ámbito donde vos vivís el ámbito donde yo vivo y lo ponemos sobre todo entonces es ahí donde encontramos y se nos cruzan las ideas y encontramos un montón de insatisfacciones y un montón de cuestiones que el Evangelio no nos cuadra a lo que nosotros queremos lograr que el Evangelio no nos cierra a donde nosotros queremos arribar o abrigar esto el apóstol Pablo estaba hablando de una meta cuando se refería a ella ayúdeme a leer en Filipenses capítulo 3 versículo 12 voy a leer Empédete Palabra de Dios para Todos no sé si lo tienen sino yo se los leo no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo sino que sigo adelante estoy tratando de alcanzar esa meta pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí hermanos no considero haber llegado ya a la meta pero esto sí es lo que hago me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo la palabra es muy clara cuando el apóstol Pablo pone en claro cuál es la meta que él tiene y la meta es la misma meta que el del Señor mismo la meta que el apóstol Pablo tenía no era otra cosa más que simplemente encontrar la cual la razón de lo que él había sido creado cuál era la razón que había sido creado el apóstol Pablo era para alcanzar la meta del Señor hermanos y hay un lapso una gran diferencia entre una meta que nosotros nos ponemos poner como casa como familia o metas personales y es algo la construcción llega a lo que Dios quiere y vos meterte dentro hay un proceso y se trata de oír la voz del Señor sin la voz del Señor no podemos abrazar ninguna meta que proviene de Dios y no me refiero en este caso a la voz del Señor hablada a través de una prédica sino me refiero a lo que Dios está resonando dentro de tu casa qué voz estás escuchando en tu casa cuáles son las voces que estamos escuchando que nos están llevando hacia el norte donde Dios quiere llevarnos porque muchas veces nos confundimos y ahí es donde está nuestro nuestro embrollo de pensamiento que creemos de que todas las metas son buenas y son todas de Dios hermano y hoy lo estamos escuchando y lo vamos a afirmar no voy a decir nada que ustedes no sepan pero vamos a afirmarlo para alcanzar la meta de Dios hay otras cosas que hay que dejar hay otras cosas que tenemos que abandonar la madurez se trata de esto una persona que es niño cuando comienza a madurar hay cosas que va dejando si vos tenés un niño bueno no tan niño de 20 años y que te está pidiendo el biberón vos decís hay un problema es supuestamente a los 20 años ya tendría que haber dejado hace rato ¿no? el nene o la nena entonces por más que sea el chiquito de la casa y tenga 40 años y está en tu casa y vos lo consideras chiquito de la casa está muy bien que lo consideres así pero hay cosas que cuando vas creciendo y vas madurando hay cosas que vas dejando y nosotros tenemos que hacer una mirada honesta introspectiva dentro de nuestros y preguntarnos ¿qué es lo que estoy dejando en este último tiempo? ¿cómo saber si estoy abrazando el plan y propósito eterno del Señor en mi casa o en mi vida y el resultado va a ser es saber encontrar qué es lo que estoy abandonando qué es lo que estoy dejando porque si no estamos dejando algunas cosas eso es sinónimo de que muchas veces en muchas áreas no logramos madurar y seguimos con esta estructura de pensamiento que nos ata a una vida temporal seguimos con una estructura de pensamiento que simplemente es la misma estructura de pensamiento que tiene una persona que no viene a estos auditorios no pero vamos al congreso de expansión y vamos a la PED y vamos a todo claro es lo mismo nada más que simplemente congregas acá adentro diga conmigo tiene que haber una diferencia un poquito más claro entonces nosotros ¿cuál ha sido nuestro error? en querer decir a la persona dale madurar en el nombre del Señor y le imponemos las manos algunas con amor y algunas no tanto entonces oramos por la persona o decir tiene que madurar vamos a tener paciencia pero claro si la persona no hace esta esta mirada en su interior es decir que es lo que Dios cuando Dios está creciendo dentro de nuestro hay cosas que evidencias que son bien notorias hay evidencias que son bien contundentes y bien claras hay cosas que comienzan a dejarse hay cosas que comienzan a abandonarse entonces tener en claro cuál es la meta precisamente va a ser evidente cuando nosotros nos demos cuenta que hay muchas cosas que estamos abandonando en pos de por eso que hay muchas cosas que no la podemos decidir de la noche a la mañana hay un proceso en nuestra vida que va a llevar un tiempo en el cual el Señor va a trabajar contigo va a trabajar conmigo hay un proceso que el Señor va a decir a ver Luquitas me pongo de ejemplo yo no sé por qué me digo Luquitas pero de chiquito siempre me dijeron Luquitas esto no está bien Luquitas que lo sigas teniendo empezar a vislumbrar cuáles son los errores si uno quiere ir hacia adelante y no se plantea cuáles son los obstáculos voy a decir bueno vamos a vivir en un mundo utópico vamos a vivir en esta cuestión bueno en algún momento el Señor conoce mi corazón no, no, no tenemos que poner más responsabilidad a nuestras oraciones y a nuestras intenciones y hacernos cargo de lo que pasa por nuestra mente lo que pasa por nuestro corazón hacernos cargo de que hay cosas realmente que están mal y hay que denunciarlas yo sé que no es una palabra para decir amén cada rato pero tírame algún amén cada rato de vez en cuando sea solidario amén sea solidario amén siempre de más chico leí muchos libros de John Maxwell me gusta como escritor John Maxwell una de las cosas que dice nunca vas a cambiar tu vida hasta que no cambies algo que haces todos los días porque el secreto de tu éxito se encuentra en lo que haces en tu rutina diaria hay una gran verdad en eso entonces nosotros queremos hacer cambios voy a decir y todavía creemos en esas ideas de que el Señor va a venir con una palabra y va a desaparecer todas nuestras cosas que no, no, no hay cosas que las tenemos que trabajar nosotros estos ámbitos no son para que no, no en el nombre pastor ore por mí porque todo lo malo tiene que desaparecer ahora ya no, no, no hay un trabajo que también que el primer trabajo es reconocer cuáles son las cosas que están mal reconocer cuál es el problema que estás teniendo para no avanzar y estos ámbitos te permiten tener ese discernimiento y esa convicción del Espíritu para decir encontré donde está el error pastor encontré donde está el problema de mi vida encontré donde está el impedimento de no poder avanzar hacia adelante por eso que cuando tenemos en claro ahí es donde nos empezamos a poner en perspectiva de lo que Dios quiere realizar Moisés fue el claro de ejemplo de una persona que si querés después en otro momento lo podemos hablar pero Moisés en el momento donde Dios le habló tampoco fue algo wow sino que le dio una demanda el yo tengo que ir a hablar no o sea no es que estaba viviendo encima que estaba viviendo incómodo encima le dicen algo que tiene que hacer que era más incómodo algo más desafiante algo más algunos lo pueden ver algo más protagónico no, no, no era algo más desafiante Moisés no quería saber nada con eso y puso un montón de excusas el apóstol Pablo dice estoy tratando de alcanzar esa meta pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí sería una buena pregunta para cada uno de nosotros podernos hacerlo cuál es la razón por la cual el Señor me alcanzó realmente cuál es la razón cuál es mi función en esta cadena de su propósito ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿qué es lo que realmente debo realizar? siempre me encantó una historia de un joven inglés de 21 años universitario de Cambridge ya a los 22, 23 años era parte del parlamento conoció al Señor a los 25 26 años conoció el Evangelio y supo que tenía que hacer una reforma social y política a la vez era sacar la ley que permitía el negocio de esclavos William Wilberforce fue una persona que se dedicó su vida entera y esto me llamó la atención se dedicó toda su vida a pelear por eso y bueno la historia dice que que después en el año 1807 tres días antes de fallecer pudo lograr que el parlamento concretar esa ley de sacar esa ley de la evolución y la esclavitud y es algo maravilloso pero lo que más me llamó la atención es que encontraron en sus diarios y él había escrito a los 5 años de su carrera que su propósito más mimado era ser distinguido mi propósito más mimado es mi propia distinción dice y esto me llamó poderosamente la atención porque nos encontramos en diferentes escenarios donde hay personas que están caminando hacia una dirección y precisamente las intenciones del corazón o el propósito que tienen es algo simplemente que no tiene nada que ver con el Señor entonces usted puede tener puede decir no pero mi propósito del Señor es predicar el Evangelio a toda criatura mi propósito del Señor es poder que el Señor me dé letras para exportarla diferente claro pero donde está la intención de tu corazón si él se ha visto o si vos sos visto no podemos llamar metas personales simplemente a los que no tienen nada que ver con el ámbito eclesiástico hay metas personales que están metidas dentro de la iglesia también y que muchas veces el engaño ha trabajado tan sutilmente tratando de entender de que este es el propósito de la vida esta es la meta del Señor y muchas veces está la intención en nuestro corazón que te dice no ese es tu propio propósito porque querés tu distensión querés tu reconocimiento y a veces nosotros tenemos que a eso desnudarlo desvestirlo descifrarlo ¿dónde está? ¿cuál es la intención realmente? hay muchas cuestiones que están tapadas dentro de una buena causa pero no deja de ser un propio propósito nuestro entonces a la vista de cualquiera es buena uy que lindo hermano que lindo hermana es una buena causa excelente causa pero está tapado precisamente de nuestras intenciones personales que Dios realmente pueda tratar nuestro corazón porque precisamente eso no es prevalecer por la causa del evangelio eso sigue siendo tu propia causa tapada de una buena intención esa sigue siendo tu propia meta tu propia meta humana tu propia intención tapado de simplemente alguien que me pueda llegar a decir que lindo lo que estás haciendo que Dios nos pueda ayudar realmente para que en este tiempo nosotros podamos sincerarnos si hay algo que tengo claro en este tiempo que estamos viviendo el que el Señor nos va a llamar a que precisamente nosotros nos sinceremos delante de él este es un tiempo donde bien lo decía Rodrigo hay cosas que tenemos que ser muy claro a ver me quedo con esto y él listó el otro día para que lo podamos hablar en casa para que lo hablemos con nuestro matrimonio con nuestros padres con nuestros hijos es decir estas cosas son las que voy a voy a plasmar para precisamente ponerlas en órbita decir esto es lo que voy a luchar y precisamente tiene que ver eso con la palabra de lo que vamos a hacer en eso tiene que ver la construcción de lo que Dios está trabajando en nosotros que hacemos si realmente no escuchamos precisamente la voz de Dios y no le damos contundencia a la palabra a lo que Dios está hablando simplemente se va a ahogar nos va a quedar como un lindo recuerdo todo lo que escuchamos todo lo que decimos todo lo que oímos pero simplemente el propósito eterno no lo vamos a hacer parte de nosotros y el Señor no es que va a parar su propósito eterno nosotros vamos a tener un tiempo final en esta tierra ahora si yo le pregunto a ustedes cuántos quieren ser parte del propósito eterno de Dios y la causa del Evangelio todos vamos a levantar la mano pero por eso tenemos que sincerarnos levante su mano conmigo al cielo y diga voy a sincerarme conmigo mismo y voy a sincerarme con los que están en casa porque esa es la realidad de confesarnos los unos a los otros que es lo que está pasando necesitamos ser limpiados necesitamos ser personas que realmente podamos ir hacia adelante y el apóstol Pablo lo dijo muy claro hablando de esta meta y dos cosas lo primero que dijo es olvidarme del pasado el olvidarnos del pasado como bien se dijo y yo lo reitero tiene que ver con dejar de tener en cuenta lo que fui antes tiene que ver con dejar de tener en cuenta lo que hice antes lo que pensé antes olvidarme de los agravios que me han tratado de limitar tiene que ver con eso tiene que ver con soltar perdón tiene que ver con reconciliarme con el Señor porque la parte del perdón empaña nuestra vista futura pero también tiene que ver de olvidarme de las cosas que consideraba muchas veces como ganancias es un combo de todas las cosas parece que siempre hablamos del pasado parece que simplemente tenemos que olvidarnos de las cosas que nos hicieron mal pero muchas veces no nos encontramos en esta situación de las cosas que si nos beneficiaron a nuestra alma de alguna manera decirlo nos beneficiaron a nuestra vida personal pero muchas veces nos encontramos que son atadas y que son precisamente algunas pesas que tenemos para decir quedate en esta comodidad quedate en esta circunstancia quedate en este momento porque esto es lo que vos tenés que mantener en tu vida y hay un sistema que está alentando a que eso ocurra por eso es que el olvidarme del pasado tiene que ver en algún momento como dijo el apóstol Pablo tengo que considerar tengo que comenzar a considerar las cosas que antes consideraba como ganancias las tengo que estimar como pérdida a fin de qué a fin de conocer al Señor a fin de conocer al Señor hay cosas que tenemos que dejar y olvidar y esto no es algo imperativo es algo que el Señor comienza a procesar en nuestra vida en nuestro espíritu el considerar el considerar y estimar algo como pérdida no es algo que perdí por extravío usted puede perder su billetera sin querer obviamente nadie va a querer perder la billetera o su celular o decir uy perdí mi celular bueno cosas de la vida ya está y otra cosa es agarrar su celular y tirarlo al tarro de basura y la billetera también eso es estimar la pérdida hay una diferencia ¿no? entonces alguna todavía no podemos crear bueno hay cosas que el Señor va a hacer donde yo el Señor las va a quitar de mí yo entiendo hacia qué nos referimos con precisamente hay cosas que el Señor va a depurar de nosotros entiendo el concepto y entiendo el corazón de con que lo decimos pero muchas veces está muy ligado a que yo no hago nada y el Señor hace todo y el estimar como pérdida es precisamente plantearme si esto lo tengo como ganancia o lo tengo como pérdida si todas las cosas que yo he adquirido a veces se han vuelto un estorbo precisamente para lo que Dios quiere construir más adelante porque hay un orgullo propio en lo que yo he hecho logros personales y muchos años de trayectoria en este tiempo la trayectoria la experiencia han sido algunas de las cualidades que nos han atado al pasado y no nos han dejado que nosotros podamos extenderlo hacia lo que Dios quiere no nos han dejado de que nosotros nos volvamos a enfocar el Evangelio no cambia pero tenemos que es un Dios donde realmente siempre va a pedir cuenta de nuestro corazón donde está arraigado no nos podemos quedar en cuestiones donde han quedado precisamente atadas a lo que en ese momento me hizo bien me fue bien y ahora los tengo que considerar como no, no porque esa es mi experiencia déjeme decirlo de esta manera a veces esas experiencias son ídolos que perjudican el avance no tuyo sino de toda una casa que Dios nos guarde a nosotros como líderes de tener esos ídolos en el corazón que muchas veces ni siquiera lo consideramos como ídolos que están en nuestro corazón porque creemos de que han sido cosas buenas que han sido cosas interesantes pero no hemos perdido nos hemos perdido muchas veces en precisamente en dejarla y que bueno en algún momento va a desaparecer ustedes al igual que yo la mayoría son de estas ciudades camperas como decimos con nuestro amigo Rodri y tendemos tendemos y me hago responsable tendemos a que bueno dejá en algún momento tirarlo para más adelante somos de postergar muchas cosas somos de patear la pelota para más adelante porque en algún momento las cosas van a ser diferentes sí o no es una cultura que se ha apegado a nosotros pero la palabra es imperativa cuando te dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante a veces esa cultura y ese costumbrismo nos ha atado y no nos ha dejado avanzar en lo que Dios quiere hermanos sea contemplativo con un montón de cosas sea contemplativo con sus hijos con su esposa amén me dicen las esposas esposas sean contemplativos con sus maridos pero no seamos contemplativos con las cosas que Dios nos está impulsando a dejar no seamos contemplativos ni tengamos bueno en algún momento va a cambiar esta cosa bueno en algún momento hay cosas que van a suceder de manera diferente ya hemos vivido un tiempo mejor ya hemos vivido un tiempo donde de las vacas gordas ya hemos vivido un tiempo donde las cosas estén más fácil y bueno pero lo importante es que estamos firmes en el Señor congregamos todos los domingos acá tienen reunión los domingos ¿no? congregamos todos los domingos estamos en comunión con los hermanos y qué con lo que el Señor quiere hacer en tu vida y a través de tu vida y muchas veces nos damos cuenta que con nuestra forma de ser con esta cultura que llevamos de muchos años y esta cuestión retrasamos todo lo que Dios tiene planeado de antemano retrasamos olvidarme del pasado número dos esforzarme por lo que tenemos por delante el esforzarnos el apóstol Pablo y acá también se habló el esfuerzo no tiene que ser en tus propias fuerzas sino en la gracia que el Señor te asignó la gracia que el Señor derramó sobre tu vida simplemente que la gracia muchas veces no la vemos en acción porque precisamente no la ponemos a trabajar a esa gracia vemos la gracia como como algo chiquitito que voy a decir ve lo que tengo no, no, no pero la gracia hay que trabajarla la gracia del Señor debe crecer es como un potencial usted ve una semilla y no ve un árbol ve una semilla pero cuando alguien le dice esta es una semilla de álamo usted se imagina el árbol ¿sí o no? puede decir uy que poderoso el árbol ese pero todo comienza con una semilla algo que tiene que ser sembrado en buena tierra algo que necesita cuidado algo que tiene que crecer algo que tiene un proceso pero en cierta manera que va tomando fuerza hermanos todo lo que Dios puso dentro de nosotros es para que nosotros lo cultivemos lo reguemos que crezca para que realmente lleve a su máximo potencial lo que tenga que ser y lo que tiene que ser en el nombre del Señor estimados extendernos hacia adelante y esforzarnos hacia adelante tiene que ver con eso no olvidar o sea no precisamente olvidar todo lo que el Señor está hablando no olvidar todo lo que el Señor está reiterando repitiendo pero también haciéndonos valer de que el Señor ya puso todo lo que tenía que poner dentro de nosotros el Señor no necesita hacer algo nuevo en nuestra vida ella lo dio todo puso la vida de su Hijo en cada uno de nosotros el Señor no tiene más nada que hacer hacemos un error cuando nosotros el Señor dame esto dame lo otro no 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 ya puso lo más valioso alguien puede decir tengo lo más valioso porque a veces esta frase queda chica en el momento de nosotros de accionar en muchas cuestiones en la alabanza queda súper grandiosa tenemos al mejor tenemos al poderoso dentro de nuestras vidas tenemos esta gracia vamos a fluir en el amor del Señor pero cuando las cosas hay que hacerlas precisamente parece que y el Señor nos tiene que ayudar estimados pongámonos cada uno de nosotros en esta perspectiva de búsqueda incansable del Espíritu Santo del Señor para que realmente se haga realidad en todo en toda nuestra vida cotidiana no llevemos simplemente la gracia de Dios a las cosas que nosotros creemos conveniente no llevemos la gracia de Dios a algunas cuestiones que tienen que mejorarse en casa llevemos la gracia de Dios a todo lo que hagamos vamos a vivir esta gracia de Dios vamos a expresar esta gracia de Dios pero también vamos a disfrutar la gracia de Dios en nuestra casa en nuestros hermanos cuánta gracia de Dios hay esparcida entre cada uno de los santos que muchas veces nosotros nos abstraemos de poder disfrutar el apóstol Pablo para terminar en Efesios habla acerca de una sabiduría Efesios 3.10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia el apóstol Pablo habla en otras oportunidades y lo habla en el libro de Corintios habla acerca de una sabiduría que no es la sabiduría de esta tierra no es la inteligencia natural no es la inteligencia humana habla de la inteligencia espiritual habla de una sabiduría que no es de acá que es un misterio pero que esa sabiduría ha sido depositada en cada uno de nosotros cuando el apóstol dice esta multiforme sabiduría está en su iglesia está en la iglesia de Cristo es algo que nosotros tenemos que entender de que tenemos todo para funcionar según su propósito porque no ha sido dado todo para que nosotros podamos vivir como Dios nos manda Él nos dice cuando nosotros entendemos de que hay cosas que no comprendemos precisamente es ahí donde nosotros estamos despreciando la sabiduría de Dios que ya fue depositada en nuestra vida cuando nosotros hay cosas que dejamos en el olvido precisamente y nos olvidamos de quienes somos en el Señor de que es lo que portamos y que tenemos dentro de nosotros muchas veces lo que estamos es despreciando toda sabiduría que ha sido impartida dentro de nosotros estimado que Dios nos ayude y Dios nos acuda para que realmente nosotros podamos reconocer que su sabiduría ya está dentro de nosotros y que puede funcionar debe funcionar en la iglesia por eso que esta sabiduría esta multiforme sabiduría como lo dice el apóstol Pablo tiene que ser derramada y tiene que ser expresada en la iglesia algunos se alima a levantar conmigo su mano diga conmigo Señor voy a derramar esta sabiduría no la sabiduría humana sino la que hemos recibido de Ti Señor la que hemos recibido de Ti esa sabiduría que puede Señor sobre cualquier escenario sobre cualquier crisis sobre cualquier situación hay sabiduría que se va a expresar en la casa hay sabiduría que se va a expresar en la iglesia aún en el medio del conflicto va a saber que no es tu inteligencia no es tu razonamiento es la sabiduría que se expresa a través de tus hijos a través de tu esposa a través de lo que vos mismo estás criando como iglesia tenemos que determinarnos muchas veces a y decidirnos a caminar juntos con aquellos que Dios nos puso al lado yo sé yo sé que esto suena muy reiterativo y no es algo que no sabemos ya sabemos que tenemos que caminar en comunión con los hermanos pero el caminar en comunión con los hermanos muchas veces ha sido caminamos juntos pero sin saber que está viendo o sin saber reconocer la gracia que tiene mi hermano y una de las cosas que ha neutralizado el no reconocer la gracia de nuestro hermano es la familiaridad la familiaridad nos ha nos ha nos ha permitido ha sido una barrera de simplemente ver a a Elías porque lo conozco de chiquito me estoy poniendo en evidencia es el Elías ¿me entendés? como dicen acá es el Elías es la Dami o sea voy a decir ¿qué puedo ver? pero claro cuando nosotros nos olvidamos de esa cuestión y podemos ver más allá lo podemos ver según lo que Dios está formando en él ¿qué es lo que está expresando Elías? yo soy alimentado de esa gracia cuando la puedo reconocer hermano vamos a caminar más rápido cuando comencemos a reconocer la gracia de Dios en las personas que nos rodean toda esta palabra que nosotros a veces vemos que se expresa toda palabra voy a decir bueno pero ¿cómo hacemos? comiénzale a hablar en la casa pero comienza a hablar en la casa con las personas que ustedes pueden reconocer y hay cosas que vamos a tener que dejar de lado la familiaridad muchas veces ha sido un impedimento porque nos vemos simplemente a la persona tal cual es con todos los defectos que tiene le contamos como decimos allá le contamos la costilla y nos conocemos me imagino que en esta casa en esta ciudad de 23.500 habitantes dije bien digo más para no quedar mal igual por las dudas me dijo Rodrigo que es esa cantidad en esta ciudad donde parece que te conoces con todos a veces es muy difícil reconocer la gracia de Dios pero vamos a tratar de mirar lo que Dios ve vamos a sacar todas las el ropaje nuestro esas ideas preconcebidas de la cotidianeidad con las personas y vamos a ver lo que Dios puso en la vida de mi hermano es un buen ejercicio y por ahí lo podés hacer esta noche o en algún momento era agarrar a una persona por más conocida que sea y poder reconocer lo que Dios ha impartido a tu vida a través de ese hermano a través de esa persona porque eso es reconocer una gracia en alguien hermanos juntos caminamos más rápido pero no porque juntos porque somos familia y nadie se mete con los ríos y nadie se mete con los borjones no tiene nada que ver con el apellido es cuando reconocemos esta gracia porque somos todos las familias de la fe pero claro es más fácil caminar o creo que camino con alguien que lo veo una vez cada tanto que alguien que veo todos los días y el Señor habló muy profundamente en esto porque muchas veces los consejos de nuestra esposa lo dijo el Ale no, no, no a veces el Señor está hablando a través de la vida de nuestro matrimonio de nuestra vida esposa vamos a escuchar la voz de Dios a través de las voces que Dios está levantando en nuestra propia casa en nuestro propio hogar estimados vamos a abrazar la causa del evangelio cuando podamos reconocer a Dios en las personas vamos a abrazar esta causa del evangelio cuando precisamente el Señor comience a procesar a través del consejo un amigo que te hace ver las cosas que de pronto vos la estabas viendo y te estabas haciendo el tonto y esos amigos que tienen esa facultad de decirte las cosas como son ¿sí o no? si, mira le estás rando acá ¿a vos te parece? me parece que no voy a esperar a ver qué es lo que me dice Dios Dios te está hablando a veces a veces no nos gusta la forma y nos quedamos con la mala forma y no nos quedamos con el contenido en sí no justifica que usted hable mal a su hermano pero cuántos realmente quieren abrazar y quieren caminar como casa como familia veo muchas familias con matrimonios con hijos donde la familia se va a empezar a observar y van a empezar a ver que hay una gracia tan poderosa de lo que Dios va a expresar en los próximos días en lo cual vamos a comer de nuestro matrimonio vamos a sentarnos a la mesa del Señor en casa porque hay una palabra que va a salir de la boca de nuestros hijos de la boca de nuestra esposa yo lo creo que es así pero si siempre tenemos a desmenospreciar y esperamos ámbitos como estos que no no es que los despreciemos estos ámbitos ni que despreciemos nada o sea simplemente de no dejarle darle valor a lo que tenés alrededor a lo que tenés algo inmediato porque siempre están nuestras expectativas en lo que diga alguien de afuera cuando Dios a lo mejor está diciendo lo mismo hace tiempo con alguien que tenés a la vuelta ¿cuántos quieren abrazar esta causa? el Señor fue muy incisivo en esta mañana con lo que habló el Señor habló de las intermitencias de estas intermitencias de que a veces estamos con Dios y a veces no a veces estamos tipo como la luz de los aviones hoy escucho a Dios mañana no sé hoy reconozco la vida del Señor en la vida de mi hermano mañana no sé y ahí hacemos los errores más garrafales fue tremendo ¿qué hubiese pasado si Abraham no hubiese escuchado a Dios que le diga alto? ¿qué hubiese ocurrido? que muchas veces Dios habla a través de la vida de los que tenemos alrededor vamos a oír a Dios vamos a oír a Dios hermano cuando nos transformamos en personas que somos sensibles a la voz de Dios no le vamos a poner rótulo de qué nos tiene que decir las cosas va a ser Dios que va a hablar a través de los que tienen que hablar y si Dios tiene que usar un burro va a usar un burro también si Dios tiene que usar un animal también lo va a usar vamos a abrazar todo lo que Dios quiera vamos a priorizar por sobre todas las cosas lo que Dios está construyendo en la vida de mis hermanos me importa lo que Dios está construyendo en la vida de mí porque es mi hermano y porque yo soy parte de él y él es parte mía me importa lo que Dios está construyendo en la vida Rodrigo porque él es parte mío y yo soy parte de él cuando nosotros comenzamos a individualizar la voz de Dios Dios me dijo a mí empezamos a divorciar algunas cosas y nosotros le ponemos en nuestra mente y comenzamos a considerar lo que es más importante lo que es menos importante no porque la voz de Dios expresada por el apóstol la profeta Adela no son tan importantes como la voz de Rodrigo pero empezamos nosotros con esa idea ¿sí o no? Dios nos está llamando a que seamos más sensibles Dios me está llamando a que seamos más sensibles ahí donde está cierre sus ojos que tal si oramos juntos al Señor que vamos a hacer reiterativos en esta en esta tarde y decirle al Señor Señor rendimos todo rendimos todo absolutamente rendimos todo Señor nuestras especulaciones porque las especulaciones nos han separado de la vida de la comunión de los hermanos de no reconocer tanta gracia en la vida de los que están alrededor nuestro Señor Señor ayúdanos a abrazar todo lo que estás abrazando en este tiempo ayúdanos a que cada día nosotros podamos ser personas que abracemos tu voz tu voz Señor Señor no calles no calles Señor perdonanos porque muchas veces vemos puestos rótulos Señor y figuras a tu voz Señor y no fuimos sensibles con lo que estaba pasando en casa no escuchamos tu voz Señor lo que estaba pasando a la vuelta perdonanos Señor por eso es que queremos rendir toda nuestra vida Señor por esta causa del Evangelio y queremos caminar juntos hacia este conocimiento Señor el Evangelio del Evangelio del Evangelio Gracias por ver el video.